¿Qué tal señores? Nuevamente su servidor Gerardo Cruz Corzo desde la ciudad de Tuxtlautieres, Chiapas a través de mi canal de YouTube les traigo el siguiente tema vamos a a entrar en conciencia del día aproximadamente el 24-25 de agosto se suscitó un grave accidente en la ciudad de Tuxtlautieres del transporte público y esto generó el video que se hizo viral opiniones compartidas, si el chofer tenía la culpa, el concesionario el secretario de movilidad de transporte etcétera de ahí las autoridades su reacción fue hacer los los puntos de revisión a los conductores, a las unidades y realmente pues de años atrás o sexenios atrás estos acuerdos de corrupción obviamente afecta al presente la administración presente al doctor Rutilio Escandón Cadenas y su gabinete que le mando un fuerte abrazo al señor gobernador del estado de Chiapas un gran amigo les perjudicó las corrupciones anteriores si se hacen ver presentes entonces unidades viejas que esas unidades o concesiones de 4, de 5, de 3, de 10, de 100 adelante estos corruptos se han afianzado las concesiones quitándole la oportunidad a los verdaderos transportistas y su derecho de tener una concesión entonces hoy los choferes son trabajadores de concesionarios corruptos hoy la secretaría de movilidad de transporte está por un corrupto está administrada un tal Aquiles Espinoza le dicen en las redes sociales y en los oídos ahí en las calles el turbio y el señor gobernador doctor Rutilio Escandón Cadenas no sé por qué no lo despide entonces esto generó que las autoridades hicieran este tipo de acción el control la revisión de la documentación también del conductor y de la unidad y resulta que están reprobando los están multando y no les está gustando porque estos concesionarios pagaban cuotas para que sus unidades anduvieran como se les venga en gana los choferes todos sucios con todo respeto amigos saben que soy soy amigo de ustedes pero también la crítica es constructiva todos sucios abandonados su imagen su vocabulario pésimo y un trato indigno al usuario entonces hoy en día también tránsito municipal en la ciudad de Tuxua Gutiérrez Chiapas hace lo propio empiezan a apretar el cinturón y no les está gustando entonces la reacción de la ciudadanía de los transportistas los que andan automóvil y peor lo de transporte público se están poniendo muy groseros y al grado de ofender verbal físicamente a los agentes de tránsito y sabemos que los agentes de tránsito los de pie y los que andan vehículos pues realmente pagan cuota para conservar su trabajo para andar no en como se les dice en zonas de castigo así lo manejan la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal en la ciudad de Tuxua Gutiérrez Chiapas zona de castigo hay colonias en Tuxla que realmente son pésimas por la inseguridad hasta para el mismo agente de tránsito hasta para el mismo policía entonces el andar bajo del sol bajo de la lluvia hacer lo correcto hacer lo que le dicen los 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 de otra jerarquía no entonces tienen que obedecer y si no pues los castigan o les quitan el trabajo y van a decir muchos es que porque no denuncian si los policías van a la fiscalía o las estancias competentes correspondientes los ven y los hacen menos los los denigran por ser policías y antes sabíamos que había muchos policías que no tenían un nivel académico cuando menos superior medio superior antes señores pero no se dejen llevar sexenio tras sexenio han metido uno que otro oficial agente de tránsito policía municipal con con diferente perfil a los de anteriores y son los que están haciendo el trabajo hoy en día se están pegando al reglamento se están pegando a lo legal y son los más afectados en groserías en insultos físicos y verbales y amenazas pues ni se digan hasta amenazas de muerte y peor lo tantito que nuestras autoridades migratorias de chiapas han dejado pasar a nuestros hermanos centroamericanos con antecedentes penales o no los están dejando hacer lo que se les venga en gana y ellos ya se dieron cuenta que nuestras autoridades están pésimas entonces este video se lo hago a todos los agentes de tránsito municipal que andan en vehículos en patrulla o a pie que por favor empiecen a cambiar su manera de actuar que sea con ética policial con ética social que eso no no les ayudaría mucho en su trabajo pero si la ética policial si la tienen utilícenla y apéguense al reglamento de tránsito que ya está constituido por el ayuntamiento de la ciudad de Tuxlautierres Chiapas y péguense a lo legal a la transparencia de la legalidad al ejecutar la ley por favor estamos en tiempo de transformación y ustedes saben muy bien agentes de tránsito que el primero que empieza a corromperse es el ciudadano infractor el ciudadano infractor que lleva una unidad de automóvil público del transporte público o bien particular es de que si lo hice écheme la mano jefe entonces no den su brazo a torcer díganles no porque ustedes mismos son que cuando consideramos o los consideran y aceptan ese refresco o ese ese 200 100 pesos al rato se los están echando en cara en las redes sociales abusados agentes de tránsito que no deberían aceptarlo pero sé que están bajo de la lluvia del sol que gastan agua refresco comida desayuno lo sabemos y que no les alcanza el sueldo y nunca les va a alcanzar porque sus jefes los traen asoleados los traen con herramientas no aptas para ejercer su trabajo lo sabemos y los ciudadanos chiapanecos tuxtlecos todos lo sabemos no nos hagamos de la de la doble moral no señores ya basta estamos en tiempos de una cuarta transformación así lo dice nuestro dirigente nacional y lo apoyo y hay muchos que lo apoyamos y el pueblo lo apoya pero también hay que acordarse que el sistema son de 70 a 80 años de antigüedad de corrupción quiere decir que adentro hay corruptos de primero de segundo y tercer nivel así también hablamos de los ciudadanos que están acostumbrados a corromper la autoridad la ley y a todo servidor público que se deje nos nos por favor nos presentemos de calidad apoyemos no al presidente de la república si ustedes no les simpatiza a mi me agrada la ideología estoy en ello si el ciudadano es tabasqueño no tiene gracia o no les cae bien de acuerdo pero la ideología está bien de componer a México de tanta corrupción y nos transformemos en un ciudadano de calidad ejemplar para nuestros nuestros descendientes nuestras nuevas generaciones por favor este video se los hago ya voy a hacer 10 minutos agentes de tránsito de la ciudad de Tuxlau Tierres Chiapas y de todos los municipios que integran el estado de Chiapas pongan el ejemplo y si tienen a una jerarquía secretario subsecretario delegado primero oficial segundo oficial o el grado que le pongan si es corrupto reúnanse hagan equipo para ir despidiendo a estos fulanos y aquellos barberos que le hacen ahí el de lambebotas a sus jefes también ustedes se van a ir estamos en tiempo de hacer la depuración dentro de nuestras instituciones municipales estatales y federales y este proyecto que traen de transformación no se va a acabar ahorita y yo ya me di cuenta yo también he criticado ciertas cosas que el presidente no quiere llevar a cabo como el encarcelamiento pronto de Enrique Peña Nieto de Fox de Calderón todos los que han saqueado al país pero también desde mi trinchera de Tuxla Gutiérrez Chiapas yo les digo también tenemos nuestros corruptos Manuel Velasco Cuello Juan Sabines Eduardo Ramírez Asil de León y todos aquellos que le han sacado y quitado al erario público de Chiapas hasta tierras le han quitado al pueblo chiapaneco al estado pero bueno entonces señores se pueden reunir y hacer la fuerza pero siempre unidos aquellos que hacemos el trabajo solo unidos podemos derrotar a estos corruptos si ya estás cansado servidor público de de abajo nivel pues intégrate al equipo que realmente quiere trabajar y servir porque para eso se les paga un salario y con ese salario pueden sostener a sus familias quieres salir más estudiale más trata de 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 crecer en tu trabajo pero no no engañando a tu conciudadano no no robando no haciendo actos ilícitos no quedando bien con el jefe corrupto no señores así no se escala pero bueno señores oficiales su servidor Gerardo Cruz Corzo en el canal de youtube la verdad con Gerardo Corzo mi canal también está a su servicio siempre y cuando sea legal transparente y defendiendo la verdad ante estos corruptos ante los corruptos nacionales estatales y municipales su servidor está para ayudarles pero no para complacerles caprichos o cubrirles actos que que lleven en contra del pueblo no seamos justo como autoridades y ciudadanos también seamos justo con nuestras autoridades que están haciendo atropelladas por extranjeros que no se les invitó pero pues ya se establecieron en el estado de Chiapas y hay que decirle que hay autoridades que nos rigen y una de ellas es en la capital bueno con todo policías no bajen la guardia y sean honestos les exhorto como ciudadano común y corriente les exhorto ser legales y honestos y tener ética en lo que hacen me despido su servidor Gerardo Cruz Corzo para el mundo desde mi canal de youtube vamos con todo